¿Qué es el CIPES? Siempre ha sido CIPES, que es un programa de diseño y cálculo de estructuras de hormigón y también ha sido muy famoso el Metal 3D, que después lo han llamado CIPES 3D, el Senado de Pórticos, son para programas de estructuras metálicas, especialmente para hacer, bueno, especialmente no, pero normalmente usado para hacer naves industriales, vosotros le llamáis y me parece que Galpones, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Galpones y, bueno, cualquier otra estructura, permite cualquier otra estructura, no solamente de acero, sino de madera, de aluminio y prácticamente de cualquier material, que sepamos sus características. Bueno, a partir de que en España salió el Código Técnico de la Edificación, que fue en el 2006, y también un poco empujado por la gran crisis que hubo por aquí de la construcción, en CIPES se plantearon meter las instalaciones y entonces hicieron el CIPES-MEP, que es un programa que lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Este programa de CIPES-MEP lo que hace es evaluar prestacionalmente los edificios, desde el principio hasta el final, para que cumplan todas las normativas acústicas, de fuego, de eficiencia energética, de protección frente a la humedad, de algunas normativas que hay en España y que, bueno, y en otros países, evidentemente, también, lo que hace es corroborar que el diseño del edificio satisface esas normativas, ¿no? Y una vez que ya lo satisface, que la evaluación prestacional del edificio ya es positiva, el mismo programa, con el mismo modelo del edificio, ya permite la introducción de todas las instalaciones, como después vamos a ver. Dependiendo del país donde estemos, el programa calculará con las normas propias del país, pues puede calcular el fuego, la climatización, la fontanería, el llanamiento, la ventilación, la energía solar, térmica, el pararrayos incluso, la instalación de pararrayos, la instalación de telecomunicaciones, la instalación eléctrica, la instalación de gas, en definitiva, un montón de normativas, dependiendo del país, pues hay más o menos normativas implementadas en el programa, ¿vale? Ahora, recientemente, cuando ha entrado el BIM, bueno, este programa ha sido tan mágico para CIP, que ha desbancado al CIP-K como el programa más vendido, ¿vale? Porque realmente los arquitectos se han dado cuenta de que esta herramienta prácticamente no soluciona prácticamente todo el proyecto, ¿vale? Ahora, con el tema del BIM, pues han estado unos años dubitativos, a partir del 2010, puedo decir, 2012 o por ahí, han estado dubitativos de cuál era su estrategia, o por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí, que no han tenido una estrategia muy clara. Pero ahora ya, por fin, no solo tienen la estrategia, sino que tienen las herramientas ya preparadas para que nosotros desarrollemos nuestro mejor proyecto en BIM. Muy recientemente ha salido, antes existía el IFC Builder, aquí tenéis el icono, que era un modelador muy básico de edificios, el IFC Builder. Pero ahora ha salido otro modelador de edificios, algo más potente, que como hablamos antes en off, que se dice, no es tan potente como puede ser aquí, veis, a lo mejor Revit, que yo lo tengo aquí y lo uso también, a lo mejor no es tan potente como Revit, pero realmente para los trabajos que hacemos, los autónomos, las pequeñas oficinas técnicas que hay por ahí, con el Cipecast Architecture vamos a poder hacer casi cualquier edificio, casi cualquier edificio. Y tiene una ventaja sobre Revit bastante importante, y es que es gratuito, ¿vale? Y es totalmente OpenBIM, todo Cipe se basa nativamente en OpenBIM, trabaja en base a los ficheros IFC, y, por tanto, no usa ficheros nativos de intercambio que pueda costar más o menos importar o exportar de un lado o de otro, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a empezar a ver cómo se trabaja en el Cipe Architecture. Voy a ejecutar el Cipe Architecture, vamos a dejar aquí esto aparcado de momento. Veis, el Cipe Architecture no está aquí, no está aquí ni en los de estructura, ni en los del MEP, ni nada. O sea, el Cipe Architecture no está aquí. Tampoco está aquí en esta interfaz, por ejemplo, PRNBIM de prevención de riesgos laborales, que permite poner elementos de prevención de riesgos laborales en un fichero IFC. Se haya hecho con el programa que se haya hecho ese fichero IFC. O hay por ahí otros programitas, por ejemplo, el OpenBIM Memoria C3, que te escribe las memorias conforme a esta normativa que salió en España. Pero bueno, realmente, aunque sea específica para esta normativa, sí que te escribe la memoria y las normativas son similares en cualquier país. Variar los parámetros de la normativa y algunos criterios, pero nos sirve perfectamente como memoria de nuestro proyecto. También tenemos aquí el Cipe TEM HE Plus, que el Cipe TEM HE Plus, por ejemplo, aquí lo tenemos en este icono, permite certificar energéticamente edificios conforme a la normativa y, bueno, y tenemos aquí también para protección contra incendios de establecimientos industriales. En definitiva, poco a poco, Cipe va copando todo el ámbito en entorno BIM, todo el ámbito normativo que hay en distintos países. Ya ha estado lloviendo y en Uruguay ciertamente no hay demasiada normativa implementada, pero bueno, a pesar de eso, ya digo que las normas son muy parecidas. Hay normas genéricas que se pueden parametrizar también, el programa nos permite eso y, en definitiva, es un programa que es válido para todo. Entonces, porque es gratis y porque es un programa que, independientemente del país donde estemos, no sirve porque nos permite hacer muchas cosas, por eso se titula la charla BIM para todos. Bueno, vamos, como les digo, vamos a dejar esto aquí aparcado y nos vamos a dedicar a meternos en el Cipe Arquitecto Ya. Bien, yo me voy a crear aquí un archivo nuevo, voy a empezar desde cero. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, ORT, y le voy a poner aquí en descripción, le pongo un nombre del proyecto y en la descripción le pongo presentación. Cipe Arquitecto, le voy a poner universidad ORT, Uruguay, UI. Bien, cuando le doy a aceptar, como digo que el grupo de programas este trabaja nativamente en el entorno BIM, el programa dice, si vas a empezar un archivo de Cipe Arquitecto, tienes que vincularlo a un proyecto BIM, porque realmente es un modelo BIM lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nos envía automáticamente al BIM Server Center, que es el programa de entorno, de trabajo colaborativo que tiene Cipe. Es el entorno común de datos que tiene Cipe. Es lo que permite que nosotros, por ejemplo, hagamos la arquitectura, un ingeniero haga la estación eléctrica, otro ingeniero haga la climatización, otro ingeniero haga el cálculo contra incendios y cada uno haga su especialidad. Todos bajo el mismo proyecto BIM, que se hace aquí con el BIM Server Center, y todos también pueden trabajar a la par en ese proyecto, cada uno con su aplicativo, cada uno con la aplicación de su especialidad, ¿vale? Mientras uno está trabajando con la estructura, otro puede estar trabajando, ya digo, con la fontanería policía. Bien, entonces, yo puedo asociar este archivo que voy a crear ahora, el que le he llamado ORT, lo puedo meter dentro de un proyecto ya existente, que le daría aquí este icono y ya lo seleccionaría, o este archivo que voy a crear ahora mismo puede ser el archivo que se llama iniciador, iniciador de este proyecto BIM que vamos a crear. Al ser un archivo iniciador, que además es lo lógico que el CIP Arquitecture, el diseño arquitectónico, sea el archivo iniciador, pues cuando le damos aquí a crear un nuevo proyecto, pues me dice aquí que cómo se va a llamar el proyecto. Me lo voy a llamar, para diferenciarlo del nombre que le pusimos antes, proyecto BIM ORT, ¿vale? Como tipo de proyecto, pues si es profesional, si es de prueba o si es otro, vamos a ponerle pruebas. Opciones de visibilidad, nosotros podemos hacer que nuestro proyecto BIM de la ORT sea visible para todo el que tenga BIM Server Center. Y así nosotros, así BIM Server Center, CIP, tiene en la nube un montón de proyectos que ha hecho mucha gente que no le importa compartirlo con los demás. Con lo cual, podéis buscarlo, podéis verlo y podéis aprender también de cómo otra gente hace los edificios. Pero puede ser que no, que directamente solamente quiera que en mi proyecto solamente trabajen mis contactos, ¿vale? Mi grupo de trabajo. Entonces, pues en este caso le daré aquí. O si no quiero que lo vea nadie, pues le pongo no visible. Y mi proyecto es mío, no lo ve nadie. Esto va un poco en torno al concepto de BIM, que es el trabajo colaborativo, pero bueno, para este caso, realmente no tiene demasiada, no tiene demasiada, ninguna importancia, vaya. Y luego, cuando me pidan la gestión de colaboración, cuando otros técnicos, bueno, si no está visible, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si lo tengo abierto a mis contactos o a otra gente, ¿qué quiero? Quiero que entren directamente todo el mundo, el que quiera, puede entrar en mi proyecto, o quiero que solamente puedan entrar los que son mis contactos, o quiero que esté cerrado y no entre nadie, ¿vale? Pues igualmente. Y aquí, pues, le podría poner cualquier descripción a este proyecto BIM ORT. A ver si, me aclaro, el proyecto BIM ORT se va a iniciar con el archivo ORT que me va a generar el CIP ART de esto, ¿vale? Una cosa va dentro de otra. Vale, pues le voy a aceptar, le voy a aceptar, ya estoy trabajando en este proyecto. Le voy a aceptar. Bueno, aquí podría importar y tal, pero nada, le voy a dar a aceptar. No quiero, ni tampoco voy a ubicarlos geográficamente, ni ponerle ningún sistema de referencia, no tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Lo que nos interesa más es ver cómo es el entorno de trabajo. Y este es el entorno de trabajo. Es un entorno de trabajo que tiene grandes similitudes con otros entornos de trabajo de otros programas BIM. Si estáis acostumbrados a trabajar con otros programas BIM, pues notaréis que hay grandes similitudes, ¿vale? Pero bueno, también notaréis que ciertamente este programa es más reducido que otro, que ya digo que tiene más nombres, pero cuesta mucho más dinero, claro. Bueno, este programa se estructura en tres pestañas básicamente. Boceto, arquitectura y mobiliario. En la pestaña de boceto nosotros vamos a poder trabajar dibujando líneas, arcos, como si fuera un CAF, ¿vale? Se entiende que esas líneas de boceto me van a servir para levantar después nosotros nuestra geometría arquitectónica. Nosotros vamos a empezar de momento creando en el boceto, vamos a entrar a una cuadrícula que me voy a inventar sobre la marcha. Le voy a poner a esta cuadrícula, es una especie de rejilla donde voy a insertar después los pilares. Le voy a dar a añadir, se llama R1, pero bueno, le podemos poner el nombre de lo que quisiéramos. Voy a ir a crear distintas líneas en dirección X, una, dos y tres, por ejemplo, y en dirección Y, una, dos, tres y cuatro. Y aquí pongo que la línea de referencia A va a pasar por el 0, 0. La línea de referencia B va a pasar por la cota 5 y la C va a pasar por la 10. Análogamente aquí le voy a poner que la 2 va a pasar por la 6, la 4 va a pasar por la 10 y la, perdón, la 3 va a pasar por la 10 y la 4 va a pasar por la 16, por poner unos valores básicos. Aquí me sale el color de la vejilla que la puedo poner y puedo configurar también la altura del texto, pero bueno, sí que el color lo voy a poner un poco más oscuro para que se vea el mejor. Le doy a aceptar y ya tengo aquí mi cuadrícula. Ya tengo aquí mi cuadrícula. Me puedo ir a la pestaña arquitectónica para intuplicir los niveles. Veis que el proceso de trabajo guarda mucha similitud con cualquier programa BIM. Aquí no hay, no se descubre nada, ¿no? Este es el proceso lógico, intuitivo de hacerlo y sí, pero hace muy sencillo. Tenemos aquí un primer nivel que es planta baja. No lo voy a borrar, sino que lo voy a editar y le voy a poner 0, 0, planta baja y voy a crear una vista en planta. Bueno, ya no hace falta porque ya está aquí. ¿La veis? ¿Veis aquí planta en el navegador de proyectos? Se ve mi cursor, ¿verdad? Ahí. Vale, entonces no hace falta decirle nada porque esa ya está, por defecto. Voy a incorporar una primera planta, 0, 1, planta 1. Y voy a crear asociada a este nivel una vista en planta. Esto es desde qué altura se me va a ver la vista en planta. ¿Por dónde voy a cortar? El equivalente a Revit, perdonadme que haga muchas referencias, pero así nos enteramos mejor el que sepa Revit. El equivalente al rango de vista, parecido al rango de vista de Revit. ¿Por dónde voy a cortar? Para ver la planta primera. A un metro y medio. Ya cojo las ventanas, perdón, atrapo las ventanas, que no me acostumbro que esto aquí, allí vosotros le dais otras accepciones. Bien, aquí voy a meter otra planta, le vamos a llamar ya cubierta. Y le vamos a poner que está, aquí no le he puesto la cota, ahora lo editaré. Le vamos a poner 6,40. La he editado. Bueno, voy a meter otra que no hay problema. Referencia, 0,1, planta 1, me la he cargado. Planta 1. Le ponemos la cota 3,2 y creamos la vista en planta correspondiente. Si quiero, pues puedo ordenar ahora. Aceptar. Y ya vemos que tenemos aquí las plantas, ¿vale? Este no sé por qué. Este no sé por qué, este nivel no sé por qué. No se me ha puesto. Bueno, pues vamos a crear aquí la vista en planta. Aceptar. Y la planta 0, la voz. Por tener un norte. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí el alzado este. Se ve aquí la planta baja. Puedo hacer aquí clic en la vista 3 y aquí vemos la rejilla con los niveles que se me han creado. ¿Vale? Estas rejillas pues tienen el autosnap. Tienen una especie de atracción, ¿verdad? Para que nosotros cuando pongamos aquí algunos elementos se nos coloquen en el punto exacto del punto de intersección, punto final o estos puntos singulares que todos conocemos. Podemos trabajar directamente en 3D, pero es mucho, sobre todo si no tenemos mucha práctica, es mejor empezar trabajando en vistas en planta. ¿Vale? Bien, y la siguiente cosa que vamos a hacer es disponer los pilares. Los pilares son elementos verticales y le damos aquí a este icono se me despliega esta barrita de herramienta que la puedo poner así, la puedo poner así, la puedo poner así o incluso la podría meter aquí dentro. ¿Vale? Aquí tengo, bueno, por los pilares. Vamos a meter aquí los pilares. El pilar pues va a tener esta referencia. Va a estar metido en la planta 0, de planta baja y la altura va a ser 3,2. Entonces, no podemos paramétricamente vincular, de momento en estas versiones, no podemos vincular diciéndole que el pilar tiene que llegar a la planta siguiente. ¿Vale? Supongo que a lo mejor el día de mañana lo harán, pero bueno, tampoco es una molestia grandísima. Lo vamos a poner rectangular de 30 por 30 o de 25 por 25 y lo vamos a justificar a eje. Aquí se ve el punto fijo, el punto de inserción. Podría ponerlo en una esquina, podría ponerlo en el punto medio de cualquier cara, pero por simplicidad lo vamos a poner a eje. Y lo único que tengo que hacerle dar es acercarme a las rejillas y ponerle los pilares. Este es el 0,0. A ver, me va, me está tomando. Voy a quitarle algunos. Luego se los pondré. Ahí, me pilla el punto de intersección. Y coloco los pilares. Voy un poco en orden para que las referencias se me generen en orden también. Cuidado aquí porque, claro, lo que quiero es que me lo ponga justo en la intersección. No sé si hay alguno que me lo ha colocado mal. No, creo que están todos bien. Vale, pues estupendo. Por supuesto, se puede borrar, se puede girar, se puede desplazar, se puede copiar, se puede editar la geometría del pilar o lo que quisiéramos. En cualquier caso yo podría editar cualquier cosa. Bien, una vez que tenemos los pilares, podemos verlo en la vista 13, como están todos, tanto en perspectiva paralela como en perspectiva cónica. Vale, lo he hecho en un tramo. Luego tendría que hacerlo igual en la planta siguiente. Y vamos a volver a la planta baja para disponer aquí, en perspectiva paralela, para disponer aquí los muros. Los muros son también elementos verticales. Los tenemos que encontrar igualmente aquí en esta barrita de herramientas que la dispusimos aquí. Podemos poner muros, muros cortinas, podemos poner celosías, defensas, como barandillas. Bueno, vamos a darle a muros y aquí tenemos el cuadro de diálogo con el que nosotros vamos a colocar un muro. Lo vamos a poner vinculado en el nivel de la planta baja. Lo vamos a poner por polilíneas, es decir, voy a trazar la línea y el muro va a salir apoyado en esa línea. Va a ser, esto es importante, un cerramiento exterior, el espesor del muro, por ejemplo, va a ser 0,30. Le puedo poner el color del muro que quiera, incluso le puedo poner texturas, también le puedo poner a todo esto. ¿Vale? Esta es la justificación del muro con respecto a la polilínea que yo voy a trazar, a la línea que va a servir para determinar la posición del muro. En este caso quiero que, voy a ir por la línea de, voy a ir por la línea de la rejilla y por eso quiero que me quede la mitad del muro izquierda y la mitad del muro derecha. ¿Vale? Prefiero que me quede justificado. Y voy, esto veis que esto es facilísimo de usar. No tiene ninguna, voy a dejar el otro muro fuera, no tiene ninguna complicación. Y me vuelvo aquí para cerrar. Bien, ahí ya lo tenemos, ya tenemos ahí, tenemos un pilar interior y otro pilar exterior. Lo voy a volver a ver en la vista 3D para que se vea. Aquí tendría que vaciar los muros, dejar el hueco para que no quedaran, como se ve aquí, como se aprecia aquí, volúmenes duplicados. Luego, por otra parte, este muro, le he puesto 3 metros, debería tener 320, que es lo que tienen los pilares, por eso me ha quedado un poco más bajo. No me voy a, lo podría editar, sin problema, pero no lo voy a ni editar ni nada. Lo único que voy a hacer va a enseñar cómo se vacía la parte del muro que está compuesta por el pilar. Y esto se hace desde este icono, que es el de restar, es una diferencia booleana en definitiva. Entonces, selecciono el muro y después selecciono el pilar que hay que restar. ¿Veis? En este caso ya se ve que aquí hay pilar, pero aquí ya no hay muro. Muro aquí y tenemos muro aquí. Lo mismo tendría que hacer, evidentemente, en todos los sitios. No lo hago porque no tenemos tiempo de hacerlo. Vámonos a la planta baja y vamos a disponer aquí un primer forjado. Le vamos a dar aquí a elementos horizontales. Esto está en otro icono, que es elementos horizontales. Esta barrita, igualmente, pues permite meter forjados, meter falsos techos y permite meter vigas. Todos son elementos que tienen una caracterización dentro de un fichero IFC. Tienen una clase que se llama, ¿vale? Y, por tanto, todos son elementos perfectamente reconocibles dentro de lo que son los programas Open BIM, los programas abiertos en BIM, ¿vale? En nuestro caso vamos a meter un forjado. Vamos a meter un forjado y el proceso es absolutamente idéntico. Puedo ir por puntos o puedo ir por una superficie. Si tuviera una línea de boceto que definiera el forjado, pues podría crear el forjado así. De hecho, lo voy a hacer para que lo veáis. Me voy a venir aquí, le voy a cancelar. Me meto en boceto y, por ejemplo, voy a hacer un cuadrilátero. A ojo. Vamos a suponer que me vengo a ver por aquí. Me dice esta longitud. Dice, oye, esta es la longitud que te interesa. Esto me lo dice porque tengo activada esta casilla, este icono, ¿vale? Que es el que me permite disponer el número exactamente aquí. Vale, le voy a dar el número que me parezca, que no me importa. Y me vengo hasta aquí. Voy a hacer, voy a hacer, esto es un boceto, ¿vale? No es ningún forjado. Y ahora, pues, me tendría que ir a arquitectura, donde estaba antes. Esto ya lo cierro. Me voy a elementos horizontales. Que me voy a llevar esto aquí. Como se utiliza tanto, pues, bueno, vamos, tengo la costumbre de llevármelo. Vale, ahora lo voy a forjado. Y en vez de darle por puntos, que le hubiera dado este vértice, este vértice y los cuatro vértices, pues me voy a por superficie. Entonces, ahora ya, pues, digo, ¿qué va a ser? ¿Esto un forjado entre pisos? No. Esto va a ser una solera. Es la identificación que tiene. Solera. El color, le vamos a poner el color del forjado y vamos a justificarlo por debajo, ¿veis? Del boceto. Ahora simplemente designo el boceto. Y aquí debo tener mi forjado. Vamos a verlo. La vista 3D. ¿Veis? Ahí ya está el hueso de mi forjado. En algún momento le he dado el grosor. Si veis ahora se ve el forjado que está como un poco, se ve mal, se ve mal y es porque está el boceto encima. El boceto ya ha hecho su cometido, por tanto, ahora me vengo aquí a la vista de boceto. Me vengo a la vista en planta baja y ahora directamente puedo borrar el boceto. Aquí solamente borro el boceto. ¿Vale? Con esto, en la vista 3D, dentro de arquitectura, en la vista 3D, pues ya no se me ve esto mal. Ya se me ve perfectamente porque ya no hay la lámina esa que creé de boceto anteriormente. Bueno, así seguiríamos metiendo poco a poco la parte de arriba, el forjado entre pisos, la parte de arriba, la cubierta. Así seguiríamos todo así igualmente de intuitivo. Pero sí que me merece la pena contaros, por ejemplo, lo de los huecos. Los huecos, igualmente lo puedo meter aquí y, por ejemplo, puedo poner, en vez de un hueco, una puerta. Por ejemplo, vamos a poner aquí una puerta. Antes de nada me voy a venir aquí a la planta baja para que veamos bien cómo se pone. Y voy a poner la perspectiva paralela para que no veamos cosas feas. Bien, le vamos a dar, entonces, hemos dicho, a una puerta. Puerta. La puerta, pues, puede ser abatible. Le podemos decir que la anchura del hueco, no el hueco de la puerta, no la parte practicable de la puerta, sino la anchura del hueco, le podemos poner un metro. La altura del hueco, por 2.10, bueno, pues, vale, por 2.10, si queremos, por 2.20. Y la anchura del marco, lo que se ve aquí de color rojo o marrón, del color que sea, pues, 10 centímetros. Con lo cual me va a quedar una luz de puerta de 80 centímetros por 2.10, ¿vale? Le puedo incluso definir la manivela. Bueno, si yo da hueco acristalado, le vamos a poner un cristal. Sí, le vamos a poner un cristal de medio metro. Por 1.50 está bien, vamos a poner esta puerta aquí acristalada. Y le vamos a elegir la manivela, pues, esta, por decir algo. Aquí puedo cambiar los colores de cada cosa, de cada elemento, de la puerta, de la manivela, del cristal y del marco. Es simplemente una cuestión estética, porque al final después nosotros le daremos el realismo de otra manera. Le damos a aceptar y coloco la puerta. Aquí, para colocar la puerta, igualmente, tengo aquí el punto medio este de aquí de la puerta y yo lo puedo justificar, por ejemplo, ahí. La pongo donde me parezca. Si quiero que esté exactamente a dos metros, pues, simplemente le pongo dos metros ahí, ya está. Y digo para dónde abre, para un lado. Para otro no hay que darle ninguna tecla, sino simplemente por el cursor. Ya veo para dónde abre, para ahí. Y me salen aquí tres puntitos que me dicen si quiero la puerta ahí, ahí o ahí, ¿vale? Parece que quizás este sea el sitio más adecuado para poner la puerta. O sea, a cara interior del muro, a eje de muro o a cara exterior del muro. Vamos a ponerlo ahí. Y ya tenemos aquí nuestra puerta terminada. Igualmente, lo podemos ver en 3D cómo queda. Ya estáis las puertas colocadas, ¿vale? Se ve en planta hacia donde abate. Igualmente, pues, podríamos poner ventanas. Exactamente igual que las puertas, pues, podemos poner ventanas. Es exactamente igual. No vamos a... Lo único que pasa es que hay que decirle aquí la altura del antepecho, la altura de la parte del alféizar de la ventana, ¿vale? Esta la voy a meter en tres dimensiones. A ver si me sale. Ahora tengo que indicar igualmente el puntito. Bueno, para dónde abre, si abre para allá o para acá. Vamos a abrir y abre para acá. Y la vamos a poner en el interior. Bueno, en este caso, pues, no sé por qué se me ha puesto aquí en el cero. Porque debería haberse puesto a un metro y medio, ¿eh? No lo debería haber hecho en planta. Pero bueno. Vale. Y así seguiríamos. Lo debería haber hecho en planta, me hubiera salido mejor. Y así seguiríamos, poco a poco, construyendo nuestro edificio con mucha paciencia. Igual meteríamos tabiques, que es otro tipo de muro. Meteríamos ventanas de otro tipo, de otro tipo de carpintería. Meteríamos enforjados. Incluso después, dentro del mobiliario, pues, podríamos poner sillas, mesas, camas, armarios, de todo. Incluso también electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos y sanitarios también. Balleras, duchas, hidro, lo que quisiéramos. Lavabos, lo que quisiéramos. Hasta elementos de jardín, incluso. ¿Vale? Pero claro, esto, aunque se aprecia fácil, aunque es muy sencillo, es casi que un juego y no hace falta ningún curso para aprender esto, porque es muy intuitivo, ¿verdad? Sí que requiere tiempo. Claro, definir perfectamente esto requiere tiempo. Entonces, para ahorrarnos tiempo y ver cómo sería el resultado final, pues, sí que voy a abrir. Bueno, si quiero guardar, pues lo guardo. Pero voy a abrir los últimos ficheros. Tengo aquí uno que me he descargado del libro de Anaya Multimedia que ha escrito mi socio Álvaro de Fuentes, que se llama Cipe y Bing Server Center. Si alguien tiene curiosidad, que entre en el catálogo de Anaya Multimedia, colecciones manuales imprescindibles y ahí encontrará este libro y se puede descargar gratuitamente, aunque no se haya comprado el libro, se puede descargar gratuitamente todos estos modelos y, bueno, pues también lo puede tener para empezar y lo segundo puede aprender viendo cómo están construidos. Bien, ¿este modelito, desea guardar los cambios? Bueno, pues sí. Vale, este modelito está en una vivienda unifamiliar o dosada que lo enseño esencialmente porque, bueno, veis aquí le puedo poner un plano delimitador. Vale, y se va viendo todo. Puedo orbitar, puedo hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Puedo seguir bajando para cortar más abajo el edificio. Ahí vemos la planta baja. ¿Veis? Ya suenan estas puertas, ¿verdad? Que también tienen un cristalito y tal. Bueno, ahí hay mobiliario, un sofá, mesa, en fin, las cosas normales que tienen que aparecer en todos los planos de la vivienda. Cuando está este plano, cuando está este modelo totalmente terminado, se puede abrir otro programa que también es gratuito, que es el CIP Layout, que sirve para sacar los planos de este programa, ¿vale? Bueno, de nuestro modelo IFC y lo hayamos hecho con el programa con el que lo hayamos hecho. Es para montar los planos del fichero IFC que tengamos, en este caso de este. Bien. Bueno, pues una vez que ya tenemos el edificio terminado, aquí, pues yo ya le daría a actualizar. Con esto lo que hago es actualizar el fichero, el proyecto BIM, ese que creé, el archivo del BIM Server Center que creé, lo actualizo, lo grabo, le meto las nuevas novedades, valga la redundancia que acabo de hacer, que tiene este archivo y, por tanto, ya pasaría a estar esta definición dentro del archivo del BIM Server Center que llamamos proyecto BIM ORP, ¿vale? Entonces, tranquilamente, yo me salgo, ¿vale? Y con cualquier otro programa puedo abrir, con cualquier otro programa puedo abrir el edificio que yo tengo hecho. Concretamente, vamos a presentar el CIPECAMEP. CIPECAMEP, ya digo que es el programa que sirve para trabajar con las características físicas del edificio, desde el punto de vista de la evaluación normativa de estas y con todo el diseño y cálculo de todas las instalaciones. Y lo estoy haciendo en BIM, con lo cual estoy en un mismo programa diseñando instalaciones, calculando instalaciones, comprobando funcionamiento de un edificio y todo en formato BIM. Incluso, no hace falta que me vuelva a modelar el edificio porque, si yo me creo un archivo nuevo, le voy a llamar edificio BIM de Álvaro, le pongo nombres diferentes de Álvaro, que es mi socio, le pongo nombres diferentes para que no nos guiemos. Cada archivo en cada programa tiene un nombre diferente y luego el proyecto BIM tiene un nombre general, el proyecto BIM del BIM Server Center tiene un nombre general, donde todos estos proyectos se aglutinan y se incorporan dentro de esa definición del fichero BIM, del fichero IFC en definitiva. Bueno, aquí no voy a poner nada. Vale, aquí tenemos en este cuadro de diálogo todas las cosas que el programa es capaz de calcular. En este caso es para España, porque es lo que está por defecto, pero veis que, por ejemplo, aquí está Uruguay, que permite calcular el estudio acústico, el estudio de incendio a través del Fire Dynamic Simulation, de una simulación dinámica de fuego, y también vale para calcular la cimentación. A pesar de eso, si nosotros nos metemos en otros, ¿vale?, nosotros podemos configurar para cualquier otro edificio, esto lo hay para todos los países, porque podemos configurar la normativa de cada país a través de parámetros, como he comentado antes, ¿vale? Al final la climatización es lo mismo, el sistema de cálculo de climatización es lo mismo, lo único que pasa es que en algunos sitios nos pedirán unos valores y en otros sitios otros parámetros, ¿vale? O como el cálculo dinámico de incendio, la simulación dinámica de incendio, esto es una cosa física, independientemente del país, o la acústica. Bueno, yo lo voy a poner en Uruguay, a pesar de que en Uruguay solamente podríamos calcular estas cosas. Vuelvo a repetir que aunque no estemos, aunque si queremos calcular otras cosas, por ejemplo instalación eléctrica y tal, yo podría poner que esto está en otro país, por ejemplo en España, calcularlo para España y después editar los cálculos y adaptarlo, y las memorias y todo, adaptarlo a nuestro país, al país que fuera en cada caso. Porque no solamente hay gente de Uruguay, sino que hay gente que se ha escrito de otros países, de Colombia, bueno, de toda Iberoamérica y de algunos otros sitios también. Bueno, vale, pues le voy a dar a Uruguay, le voy a dar a aceptar. ¿Quieres empezar desde cero con una hora vacía? Digo, no, no, por favor, que yo ya tengo mi archivo BIM, ¿vale? Entonces selecciono esto, le doy a aceptar, y aquí le vamos a decir cuál es mi archivo BIM. Le tenemos que decir cuál es el archivo BIM, cuál es el archivo IFC. Aquí tengo dos modelos IFC, estos dos archivos también están en los complementos del libro de mi socio, y están a vuestra disposición gratuitamente. Tenemos uno bastante pesado, que es el de arquitectura, y otro bastante más ligero, que es el del módulo arquitectónico. Uno es del IFC Builder, y el otro es del programa que acabamos de ver, del IFC Builder, que es mucho más completo, porque pesa tanto, porque tiene toda la geometría de todos los sanitarios, y en fin, porque lo hemos nutrido de muchos valores. Vale. Vamos a hacer la importación ya para ver cómo se haría la importación, a pesar de que van a salir con algunos errores grandes, además. Pero bueno, estos errores se arreglan rápido en IFC Builder. Nos merece la pena importar antes que hacer un edificio nuevo, a pesar de que en la importación salgan errores. Además, la vamos a hacer sin mucho cuidado, con lo cual saldrán más errores todavía. Bueno, aquí veis el edificio con el que estábamos antes, ¿vale? En fichero IFC, por los huecos que tiene y tal. Tenemos todos los comandos de visualización que teníamos en el programa CIP Architecture, que son los mismos que vienen en cualquier otro programa de CIP. Esa es otra ventaja de que nos acostumbramos a un modo de funcionamiento y es constante para todos los programas. Sabiendo utilizar uno, aprende a utilizar otro en muy poco tiempo. Bien. Pues le damos a siguiente y vamos a ir pasando por una serie de... Un asistente que nos va a ir llevando a la definición de todo el edificio. Aquí tenemos el país de Uruguay, tenemos aquí Montevideo. Estos son provincias, supongo, ¿no? O regiones, bueno. Departamentos, le llamamos acá. Departamentos, vale, pues estupendo. Le damos a siguiente, vamos a poner Montevideo. Y bueno, aquí veis que vamos a ir determinando cómo están hechos los forjados. Cómo están hechos los forjados. Por ejemplo, esta que está aquí marcada, esta que está aquí marcada en naranja o en marrón claro, es el que se llama S1, que tiene referencia a S1, tiene espesor 20 centímetros. Y aquí tenemos que decir qué es. Es decir, tenemos que hacer una correspondencia entre el elemento BIM y aquí el elemento concreto que es BIM. Aquí solamente modelamos, en el CIPoArquitecture, solamente modelamos geometría y es aquí donde decimos cuáles son los elementos constructivos o la combinación constructiva, el sistema constructivo que conforma esta geometría. Concretamente, lo voy a bajar un poquito, esto que tenemos aquí es una solera y si le damos aquí y me dice que no tenemos ningún tipo de solera todavía a la cual podemos asignar, entonces me voy a meter aquí para indicar una solera determinada. La solera determinada la puedo tomar por capas, diciéndole capa a capa lo que tiene y sería bastante rápido, pero todavía es muchísimo más rápido, muchísimo más impresionante. Y esto es lo que hace que CIPoArquitecture sea el mejor BIM del mundo desde mi humildísimo punto de vista, que tenemos aquí el generador de precios. ¿Qué es el generador de precios? Pues esto es una base de datos multiparamétrica donde nosotros a través de un asistente podemos configurar, por ejemplo, que esto sea una solera o una losa de cimentación. Losa de cimentación. Le voy a aceptar tal y como está. Losa de cimentación. Aceptar. Y esto ya ha quedado definido como losa de cimentación. No me voy a fijar ahora mismo en estos textos. Ahora me fijo en otros textos que sean más interesantes. Ya veréis qué interesante es esto, pero me voy a fijar en otro elemento constructivo que sea más interesante que la losa de cimentación. Bien, ya tengo unívocamente dicho de cómo está construida mi solera, mi referencia, mi elemento constructivo de referencia a ese humo. Igualmente hago con el forjado, el forjado entre pisos. En este caso, el programa ya sabe que esto es un forjado entre pisos. Lo sabe simplemente porque el programa está leyendo la clase de elemento constructivo que es. Ya sabéis que esto está todo clasificado. Pero no tenemos ningún otro forjado entre pisos. Así que le voy a dar aquí. Igual que antes, le vuelvo a dar a generador de precios. Y voy a elegir un forjado. No sé si en Uruguay usáis forjados unidireccionales o reticulares. Sí, cualquiera. Cualquiera, ¿no? Vale. Pues voy a tomar, por ejemplo, un forjado unidireccional. Le doy a editar, que antes no le di. Antes tomé el primero que me ofreció. Ahora voy a editarlo. Porque la grandeza del generador de precios es que no tiene esos dibujitos y ya está. Sino que yo tengo la posibilidad de configurar si mi forjado unidireccional está compuesto por semivigueta pretensada, por semivigueta armada. Si voy a tener bovedillas de hormigón, cerámicas, curvas de hormigón, de arcilla expandida, de polistireno expandido. ¿Cuál es el canto de mi forjado? ¿Vale? Lo puedo definir todo perfectamente. Las viguetas, también las puedo, si van a ser planas, ¿vale? Las columnas, los pilares en este caso, columnas, más o menos a qué distancia están, para que yo pueda configurar más o menos el parámetro, que en definitiva dicen cuánto va a costar el forjado este, cada metro cuadrado de forjado de este. La armadura, qué tipo de acero va a llevar, la aferralla, la malla electrosoldada, que va a tener para la capa de convocación. En definitiva, puedo configurar cada una de las cosas, cada una de las circunstancias de los detalles que definen unívocamente a un tipo de forjado, en este caso unidireccional, pero podría haber igualmente tomado el forjado reticular o la osa maciza, lo que quisiéramos. Ahora, le doy a aceptar, aceptar, bueno, vamos a ver un poco qué hay aquí. Aquí me dice la información de este forjado unidireccional. Me dice que, bueno, he escogido este, me dice la transmitancia para refrigeración y para calefacción, voy a mover esto. La transmitancia, la caracterización térmica por arriba y por abajo, superior e inferior, la parte que va en voladizo, si hubiera, y la caracterización acústica. Pues para cerramientos y cosas de estas, pues tendremos además, podemos tener además resistencia al fuego, el peso, la caracterización acústica también y todo. Con lo cual, toda esta información se ha calculado automáticamente de la configuración que yo he hecho de este forjado unidireccional. Que esto es una grandeza que no tiene, que yo sepa, ningún programa, por lo menos de los que yo uso y de los que yo he visto. Bien, igual seguimos para la azotea. Esta parte parece que es un balcón, una azotea corrida. Y arriba, pues la parte esta también es una azotea. Con lo cual, el programa me ofrece ya por defecto el mismo forjado unidireccional con el que he hecho el forjado entre pisos. Y solamente me quedaría por definir, puedo cambiar, ¿eh? Por ejemplo, le puedo poner una losa. Vamos a hacerlo. Si le doy aquí, edito el forjado unidireccional. Si le doy aquí, accedo otra vez a este cuadro de diálogo donde puedo incorporar un nuevo forjado. Y en este caso le vamos a decir una losa maciza, pues la que me ponga, da igual. No vamos a entrar. Era solamente para ver que yo puedo elegir. Y puedo tomar este o puedo tomar este. Bueno, pues voy a poner una losa maciza en este balcón por probarlo. Es demasiado bestia, ¿no? 24 centímetros de losa maciza para este vuelo, pero bueno. Y aquí le voy a poner un revestimiento exterior. Igualmente voy a tirar del generador de precio. Y puedo elegir cualquiera de todos estos que tenga, ¿vale? Por ejemplo, este. Y podría editar aquí para ver de qué es la impermeabilización, de qué es el aislamiento y de qué es cada una de las capas que constituyen este forjado. Este revestimiento del forjado. Y, por supuesto, igual que antes, el programa me ofrece, pues, toda la información que tiene de este forjado. ¿Vale? Bueno. Me vengo por aquí. Incluso le puedo decir si es color claro, intermedio y oscuro, porque esto interviene poderosamente a la hora de calcular las cargas técnicas que va a recibir el edificio a través de estas azoteas. Bien. Una vez que ya está esto hecho, ya tenemos los tres. Le vamos a dar a la siguiente. Y ahora ya accedemos a los cerramientos. Bueno, los cerramientos voy a, esto que aparece aquí en naranja son las medianeras, pues le vamos a poner medianeras. Voy a ir rápido, porque es siempre igual, siempre igual. Y escojo, pues, el que sea, este. La siguiente son las fachadas. No es medianera, es fachada. Y voy a elegir uno que sea parecido al que he puesto de medianera, no de ladrillo canabista, sino, por ejemplo, este, que es muy parecido a la medianera que tenía. Bien. Este elemento es la defensa, son las defensas, los antepechos de los balcones y la azotea. Aquí le tengo que decir defensa, defensa, y puedo elegir defensas, pues, de varios tipos, pues, de baranda, de fachada de acero, pues, este, por ejemplo. ¿Vale? Y, por último, la tabiquería. La tabiquería, el programa ya sabe que es tabiquería. Y le voy a poner aquí una tabiquería de esta. Todo es configurable, ¿eh? Como ya sabéis, lo que pasa es que lo vamos a ir configurando todo porque sería muy pesado. Le podemos poner capa de acabado, por ejemplo, azulejo, o le podemos poner pintura, o le podemos poner corcho, o le podemos poner cualquier cosa que quisiéramos a un lado y a otro. Le doy a siguiente. Y aquí tenemos los huecos. No voy a ir uno por uno. Y esto va a ser, bueno, aquí tenemos la puerta. Esto es una puerta, no se ve aquí. Será una puerta interior. Para esto tengo esta posibilidad. Ahí está. Esa era la puerta. Estaba aquí, no la he visto. Esa era la puerta. Vale, pues, le voy a dar aquí. Aquí le digo que quiero una puerta. Pues, esta puerta, pues, por ejemplo, yo qué sé yo. Puerta acorazada de entrada a la vivienda. Le puedo poner lo que quiera, cristales, esta realmente no tiene mucha pinta de ser puerta acorazada, pero bueno, le puedo poner cristales, le puedo poner también lo que quiera. Puedo editarla perfectamente, pero lo vamos a dejar así, que no nos podemos entretener mucho más. Y aquí tenemos ventanas. Igualmente, le tenemos que poner un acristalamiento. Puedo ponerle un doble acristalamiento, 4 más 6 más 4, o le puedo poner lo que quiera. El tipo de cristal que quiera. Y la carpintería, pues, la puedo poner de aluminio, de PVC, de madera o de acero. Voy a escoger la de aluminio. Y si me entro aquí, pues, le puedo decir que estas ventanas de aluminio, pues, no sé, le vamos a poner que son de 800x800, parece que es esta. Le vamos a poner 800x800. Está pensando... A ver que no se cuelgue, porque no es normal que esté pensando tanto tiempo. Sería muy feo que se colgara ahora mismo. Pero bueno, igual hay aquí un montón de ventanas y de puertas adicionales a mí. Menos mal, no se ha colgado. Vale, pues, voy a elegir una ventana de 800x800. Nada, tal y como viene esto por defecto, está bien. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí tengo la ventana. Para todas las demás ventanas voy a seguir eligiendo la misma. Pero evidentemente esta ventana tiene otras dimensiones que esta otra. Tendría que ir ventana por ventana poniendo las dimensiones exactas, además, que tuviera. Entonces, pues, me va a quedar mal. Ya se me va a quedar mal. Pero bueno, no tenemos tiempo de ir modificando una por una. Así que a todas le voy a poner la misma. Incluso aquí le podría poner en accesorios, le podría poner persiana y le podría poner más cosas. Cortina, persiana, lo puedo completar bastante. Esto es otra puerta. Ventana o huevo cristalado. Bueno, vamos a poner la misma. No sé si es puerta o ventana. Esta, esta es otra puerta. Vale, pues, voy a poner igualmente la misma puerta. Y esta es otra misma puerta. Y esta es una abertura. Es un hueco en el muro, pero no es ni puerta ni ventana. Es una abertura, pues, no sé si para ventilación o lo que sea, le vamos a poner una rejilla. La hay de aluminio y de acero. Y escogeremos una de aluminio. Vale. Pues, con esto ya hemos terminado de definir cómo está compuesto cada uno, de qué está compuesto cada uno de los elementos que componen el edificio. Y, por tanto, ya puedo darle otra vez al siguiente. Y aquí tengo algunas casillas que tengo que decir si sí o si no. En principio, importar los muros en cada una de las plantas de las que están presentes. Pues sí, claro. Quiero que estén en todas las plantas definidas. Si los muros están así definidos, vaya. Importar la... Crear nuevas plantas para las cubiertas. No, no quiero crear ninguna nueva planta. Importar las puertas y ventanas que no estén vinculadas a elementos arquitectónicos. Bueno, pues les vamos a decir que sí. Las importo también y luego ya las edito. Generar plantillas de dibujo. Pues no me hace falta. No me hace falta generar ninguna plantilla de dibujo porque estoy trabajando directamente en tres dimensiones. ¿Vale? Ya con el modelo INN que ya trae hasta sus... Bueno, si le doy aquí a generar plantillas de dibujo pues se me ven los electrodomésticos que pudiera ser interesantes. Bueno, vamos a decirle de sí. No me hace falta, pero vamos a decirle de sí. ¿Vale? Me van a dar errores ahora en la importación pero esto si lo hiciéramos con tranquilidad pues andría bastante mejor. Bueno, ¿qué tipo de edificio es este? Pues este es una vivienda losada. ¿Tiene medianera? ¿Con qué estudio queremos empezar a trabajar? Pues con Daigual. Daigual porque en definitiva vamos a tener una pestaña de trabajo para cada uno de los elementos y el edificio va a quedar definido de los tres estudios que podemos hacer. Y el edificio va a quedar definido y válido para los tres estudios que podemos hacer. O sea que simplemente será cambiar entre pestañas para ir cambiando entre un estudio y otro. ¿Vale? Así que vamos a dejar el de acústica que es el primero que hay. ¿Dónde estamos? En Montevideo. Estos son parámetros. Lo que viene aquí son parámetros que configuran el edificio en aras que parametrizan lo que hemos hecho en aras de incrementar o disminuir los precios de lo que cuesta cada cosa. De lo que cuesta cada puerta, cada ventana, cada metro cuadrado de muro, cada metro cuadrado de tabique, lo que sea. Y es que claro, convendréis conmigo que no es igual edificar 2.200 metros cuadrados como pone aquí, que edificar 200 metros cuadrados. Los precios que se consiguen con 2.200 metros cuadrados evidentemente son mejores. Yo no sé cuánto mide esto, pero le vamos a poner 200 metros cuadrados en dos platos y 100, por ejemplo, cada una. Igualmente, estos son criterios que dicen si las cosas van a ser más baratas o más caras. Si tiene una buena accesibilidad va a ser más barato, si tiene una buena tomografía va a ser más barato y si el mercado se está en alza, en recesión o como esté. Y esto también influye en el precio porque el programa también calcula los residuos de la construcción y los residuos de la construcción se interpreta que hay que llevarlos en cambio hasta el vertedero autorizado, hasta el vertedero autorizado. Vamos a suponer que habrá alguno en 25 kilómetros a la redonda de Montevideo. Bien, le damos a siguiente y me dice bueno, ¿cuántas viviendas tiene? Bueno, es que como le he dicho que no es una vivienda unifamiliar sino que es una dosado el programa me permite hacer una hilera de viviendas adosadas. Quizás le debería haber dado voy a darle anterior 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 unifamiliar. ¿Vale? Siguiente 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 aquí estamos. Vivienda unifamiliar ¿cuántos dormitorios dobles tiene? Pues no sé dos dormitorio sencillo uno baño uno aseo uno ¿qué diferencia hay entre baño y aseo? Pues si tiene bidet o bañera es baño y si no tiene ni bidet ni bañera es aseo ese es el criterio aquí vemos las plantas las medidas de las plantas que ya trae el programa las trae el modelo IFC así que le damos a siguiente y ya entramos en los datos generales del estudio concreto en el que le hayamos dado como hemos estado introduciendo los datos que hemos dicho que queremos empezar el trabajo con el estudio acústico pues me dice los valores las magnitudes utilizadas para cada tipo de ruido el número máximo de resultados bueno estos son y los rangos de valores a estudiar sobre el límite decidido la norma 6 decibelios bueno aquí le podemos poner por ejemplo 3 6 decibelios es mucho vale le damos a terminar y con esto importaríamos ¿quiere usted introducir la plantilla de dibujo? con esto importaríamos el modelo ya tenemos aquí el modelo vale el modelo lo que pasa es que trae errores está mal veis aquí que tiene este signo este aspa blanca está mal calculado porque está mal importado todas las ventanas son iguales todas las puertas son iguales y no sé ni como lo tenemos o sea que esto está por ejemplo si damos aquí a vista 3D veremos que está fatal bueno no está tan mal como lo pensaba yo pensaba que iba a estar todavía peor vale pues este es el modelo que tenemos que tenemos veis toda la ventana 800x800 queda rarísimo pero bueno es que lo hemos hecho todo rato vale pero no hay problema porque voy a cerrar aquí voy a abrir ahora otro archivo que tengo preparado y ya con esto voy terminando que me estoy pasando de hora pero ya con esto termino porque quiero que veáis un edificio bien hecho entonces último fichero pues aquí tenemos por ejemplo este que es de el trabajo fin de máster de un alumno que tenemos que hemos tenido en Odiseo no es el mejor es el último que me ha traído bueno aquí tenemos el edificio bueno veis que antes solamente nosotros teníamos estudio acústico incendio y climatización y aquí tenemos pues un montón de sistemas vale todo consiste en meter equipamientos y conectar con conducto con tubería o con cable o con lo que sea no hay más equipos terminales y elementos de distribución de como sea y el programa es capaz de evaluarme el cumplimiento de todas estas en España es capaz de calcularme todas estas instalaciones si le doy aquí a la vista 3D y le digo que quiero ver todas las instalaciones vale pues ahí se me ven las arquetas aquí se ven las defensas las ventanas los conductos de climatización las tuberías de ventilación la tubería roja y azul de 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 fontanería todos los saneamientos la ventilación las placas solares en definitiva se me ven todas las instalaciones algunas cosas simplemente se me ven como esto como un icono de que ahí hay algo y no se ve esto no es un programa de diseño no es un programa de acabados esto es un programa de diseño y cálculo de instalaciones de edificios y de instalaciones vale y la gran ventaja que tiene es que yo de que nosotros podemos una vez que ya está calculada la obra podemos imprimir todos estos resultados que tenemos aquí imprimir todos estos resultados dibujarlos los resultados con cromogramas como quiera dependiendo de la pestaña de la que usted vale imprimir todo esto pero la grandeza de todo de cada una de las instalaciones pero la grandeza máxima bueno por supuesto también puedo imprimir los planos de las instalaciones en CAF eso sí los planos de las instalaciones con sus esquemas unifilares con su repartición tridimensional de cómo están por ejemplo aquí los conductos de ventilación las tuberías lo que quisiera y la gran grandeza digo y por lo que creo que esto es el mejor programa BIM del mundo es porque por supuesto no es por su entorno gráfico es porque yo por ejemplo además de los listados de todos los cálculos que he hecho con el programa y de sacar los planos de todo lo que he hecho con el programa por tanto de nutrir el proyecto con todas las instalaciones del programa yo puedo exportar Arquímedes que es el último programa de CIP que vamos a ver y además muy someramente exporto Arquímedes va a ser una obra nueva quiero exportar los elementos constructivos y las instalaciones perdón y los elementos estructurales y las instalaciones de todas las instalaciones el programa empieza a exportar advierte si hay algún elemento que no esté en el banco de precios vale ahora voy a tirar algunos errores de algunos elementos que por lo que sea no están en el banco de precios pero que nos dice que apuntemos eso para nosotros después meterlo manualmente en la instalación en este chalet pues hay como 14 ítems que no están metidos dentro del presupuesto de la obra vale sin embargo el programa nos dice que por ejemplo de este ítem de ese herramienta hay 40 de este ítem hay 79 de este ítem en fin por lo menos nos hace la medición yo todo esto lo puedo exportar lo puedo imprimir y me sirve para guía de lo que no pueda haber hecho les voy a aceptar las cosas son bastante automatizadas pero no son perfectas aquí le digo a qué archivo quiero exportar si quiero un solo nivel de capítulo o si quiero un par de niveles de capítulo o incluso tres si el proyecto es muy grande y así lo quiero y además de todo lo que tengo va a crearse a generarse el presupuesto y el pliego de condiciones la valoración del mantenimiento escenal del seguro escenal que aquí en España es obligatorio para los edificios memoria gráfica de todos los materiales estudio de seguridad y salud nosotros cuando le metemos una ventana el programa ya sabe ya lleva asociada a esa ventana toda la información que aplica por las más binarias que hace falta utilizar para el programa por los problemas que puede dar esa ventana con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y todo esto ya lo tiene el programa lo lleva a la ventana de por sí cosa que no tiene ninguna ventana de Revy ni de Allplan ni de Archicad ni de ninguno que yo conozca ¿vale? gestión de residuos otra información adicional el BIM es Building Information Modeling Information datos y no hay ningún otro programa que tenga tantos datos como este ninguno que lleve asociado cada elemento que hemos parametrizado lleve asociada toda la información subyacente aunque nosotros en principio no la veamos análisis del ciclo de vida manual de uso y mantenimiento y bueno y un montón de cosas más que puedo hacer la genero y este es el Arquímedes aquí tenemos pues todo cada cosa pues no sé ventana de aluminio toda la información que viene con la ventana de aluminio yo no he creado este banco de precios esto ya venía es más he escogido he hecho una correspondencia entre los elementos de BIM y los elementos de mi banco de precios este banco de precios que es el generador de precios que es un banco de precios multiparamétrico como se está viendo y que para mi gusto es absolutamente impresionante me ayuda a diseñar me enseña cómo se construye y encima me da toda esta información aquí una vez que yo ya tenga todo esto arreglado y que tenga pues todas las mis partidas con todas las las líneas de medición preparadas directamente puedo archivo imprimir puedo configurar que quiero imprimir y puedo imprimir el manual de uso y mantenimiento lo que hemos estado hablando antes el libro del edificio el pie o de condiciones tanto las generales como las técnicas como las técnicas como las técnicas no me sale ahora la palabra bueno sabéis lo que es gestión de residuos valoración de mantenimiento escenal calendario de mantenimiento plan de control de calidad otro documento que es obligatorio entregar en los proyectos estudio básico de seguridad y salud o de seguridad básico dependiendo análisis del ciclo de vida relación de detalles constructivos en definitiva todo esto pero es que además puedo imprimir listados de por ejemplo un Gantt de la obra puedo exportar a Excel puedo poner dos monedas cuadro de maquinaria de mano de obra de materiales mediciones presupuestos pues por ejemplo puedo tener aquí bueno aquí tenemos a ver si hay algo de Uruguay no tenemos aquí nada de Uruguay de Argentina sí Argentina Bolivia Colombia Chile bueno y por ejemplo puedo imprimir los presupuestos el presupuesto hay varias maneras varias plantillas para imprimirlo a mí me gusta esta de seis columnas lo voy a imprimir vista preliminar porque darda muy poco aquí pues tengo que poner quién soy y mi titulación y todas las cosas estas le voy a aceptar digo sí y aquí tengo mi presupuesto aquí tengo pues un momento que es que no lo veo 25 páginas de presupuesto que el programa ha generado automáticamente todo partiendo vuelvo a recordar y con esto termino todo partiendo de un diseño en Zipa Architecture que es como jugar vinculando cada elemento constructivo a un elemento a una partida del generador de precio o de cualquier banco de datos cualquier cualquier partida que podamos definir ¿vale? una a una y de ahí directamente podemos exportar después de calcular y de diseñar todas las instalaciones que quiera exporto los elementos constructivos los elementos estructurales y las instalaciones todas a Químedes desde donde puedo imprimir toda la información que tiene el proyecto con todo este que en todo este ciclo podríamos haber metido muchos más programas pero todo este ciclo pues demuestra que trabajar con BIM en REBI es muy potente nos hace nos ayuda a hacer el proyecto y muchas veces es gratuito porque por ejemplo el CIP Architecture es gratuito el CIP Canvas no lo es el Alquimedes tampoco lo es pero es muy barato y en definitiva en cualquier caso los programas que no son gratuitos tienen un costo razonable vamos a decirlo así y con esto quedo a expensas de todo lo que me queráis preguntar a ver si lo sé ¿vale? muchísimas gracias y perdonadme porque me han extendido bastante sobre el tiempo y perdonadme y perdonadme y perdonadme y perdonadme y perdonadme